Se cumplen cuatro años de la muerte de Javier Ordóñez, seguramente estaba en usted. Y los oyentes se acuerdan de este hombre que era estudiante, además de derecho, que murió en un CAI en Bogotá. Pues había una serie de protestas en varios puntos de la ciudad, uno de ellos sobre la calle 26 a la altura de la Universidad Nacional, pero la noticia de esta hora es que hay disturbios. ¿Qué está pasando? Nicolás Rodríguez, buenas tardes. Hola Silvia, buenas tardes para usted y para todos los oyentes. Sí, estoy aquí al frente, justamente de la estación Ciudad Universitaria Lotería Boyacá, sobre la 26, al frente de la Universidad Nacional. En este momento hay una concentración de casi 20 agentes del ESMAD o del antiguo ESMAD que están teniendo una confrontación con varios encapuchados que están tirando objetos desde la entrada de la Universidad Nacional. Silvia, pero mientras esto pasa, también hay una movilización que se dirige hacia la Fiscalía por la calle 26, en la que usted bien nombraba el nombre de Javier Ordóñez, pero que también manifestaban en contra del asesinato, según ellos, de varios jóvenes en ese estallido social del 9, 10 y 11 de septiembre. Nombres como Cristian Rodríguez Cano, Lodbo Arecibe Mendoza, Antony Gabriel Estrada, Cristian Andrés Hurtado, son algunos de los nombres por los que madres, cabezas de familia y amigos se reúnen a esta hora por este costado de la vía que conduce hacia los cerros de Bogotá, pero que también atraviesa casi la mitad desde la ciudad por la Universidad Nacional y que también esperan llegar hacia la Fiscalía. En este momento, Silvia, como ustedes pueden ver en videos de redes sociales, acaba de llegar una tanqueta del ESMAD para mejorar un poco la situación que se presenta aquí sobre la 26 a la altura de la Universidad Nacional. Silvia, ya hay también varios paraderos del SITP, de buses de transporte público, que pues están afectados. Mire, Silvia, en ese momento están tirando ya agua desde la tanqueta para poder dispersar a los manifestantes. Ya hay también una línea de fuego para poderse retener entre manifestantes y policía para que no le sigan tirando pues las piedras que están cogiendo. Cuatro de la tarde, cuarenta y tres minutos. Es una noticia entonces en desarrollo. Nicolás, gracias. Estamos atentos. Disturbios que se registran a esta hora sobre la calle 26. Hay varias estaciones de Transmilenio cerradas. También nos confirman algunas manifestaciones a la altura de la calle 72, exactamente cerca de la Universidad Pedagógica. Así que estaremos contándoles, por supuesto, detalles de cómo avanzan las manifestaciones, cómo termina ese enfrentamiento entre algunos encapuchados que salieron de la Universidad Nacional con integrantes del antiguo ESMAD y, por supuesto, qué pasa con la movilidad a esta hora en ese punto neurálgico de la capital del país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!